¿Qué es lo que se llama? ¡Quierешь helpar, ¡ restante laesis, eres tú ! ¡Quieres mem theorem! ¡Quieres leättores, las sobrepor la vida ! ¡ le Hobart! ¡Láche la vida! ¡Láche la vida! ¿Me entiendes? ¡Jébería todo el poder, señor Córdo! ¡Au nom de Jesús! ¡Jébería todo el poder, señor Córdo! ¡Au nom de Jesús! ¡Au nom de Jesús! En el Espíritu de la Iglesia ¿Sabes que el Espíritu de la Iglesia parla a Paul y Silas? ¡Que tú, diría que el Espíritu de la Iglesia, ¡Láche la vida! El Espíritu de la Iglesia, ¡Jébería todo el poder, señor Córdo! ¡Sébería todo el poder, señor Córdo! ¡No! ¡Heorga, Heorga! ¡Jébería todo el poder, señor Córdo! ¡M 1955! ¡No! ¡Para un án! ¡No! ¡No! ¡Heorga, Heria! ¡Sébería todo el poder! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, bien. Vous êtes bien. Allez, va-t'en, va-t'en. la chavilla. La vida es el que se corte y va a partir. Est-ce que Jésus t'a venu? Est-ce que Jésus t'a venu? Jésus-Christ t'a venu? Jésus t'a venu? De bon. De bon. Jésus t'a venu? Jésus-Christ 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 t'a venu? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.